En cura, en el norte de amor, cuanta cura Y besos, besos, nunca más En el norte de amor, cuantas cura En estos, en cura, en el norte de amor, cuantas cura Otra vez, besos, no lastiche En el norte de amor, cuantas cura ...y besos... ...y la noche estres di gobernante... ...y pensamos, no duramos... ...hay que no usamos esta noche, ...y nos vivimos esta vida... ...y besos... ...y dudas... ...hay que noche de amor... ...cuanta noc tu vida... ...y besos... ...noche de nubro... Que de noche y de amor, cuanta locura, besos de luna. No escucho este coro, todas las mujeres cantan y dicen. Que de noche y de amor, cuanta locura, besos de luna. Pero no bendiga a todos. Gracias. Gracias.